Moscú, Rusia, el capitán de Inglaterra, Harry Kane, lamentó la derrota este miércoles en semifinales ante Croacia 2-1 que dejó a su equipo fuera de la final del Mundial de Rusia, pero a la vez resaltó la trayectoria de los jóvenes pros en el torneo. Lee también, Croacia elimina a Inglaterra en otro alargue y jugará la final del Mundial, estamos destrozados, duele muchísimo y lo hará por un tiempo. Pero podemos tener la cabeza alta porque realizamos una campaña increíble. Llegamos más lejos de lo que nadie había pensado, afirmó el delantero, todavía máximo goleador de Rusia 2-0-1-8 con seis tantos, en declaraciones a la televisión desde el gramado. Harry Kane lamentándose tras la derrota de Inglaterra ante Croacia, AFP Kane destacó el trabajo del joven grupo, que superó las expectativas al llegar a las puertas de la final, por primera vez desde Italia 1-9-9-0. Un Super Mario, Mansukic fue suficiente para que Croacia se deshiciera de los pros con un 2-1 en tiempo extra y clasificara a la final de la Copa para enfrentarse con Francia. Harry Kane lamentándose tras la derrota de Inglaterra ante Croacia, AFP Los Balcánicos, en su quinta participación en un Mundial, se impusieron en el apretado duelo en el Estadio Luzhniki en Moscú, escenario de la final el próximo domingo, con los goles de Iván Perisic, a los 68 minutos, y Mansukic, a los 109. Fue genial llegar hasta aquí, y sabemos que todo el mundo está orgulloso, pero queríamos continuar y ganar, valoró Kane, visiblemente decepcionado. Pensábamos que teníamos la calidad suficiente y que podíamos hacerlo. Pero nos quedamos a un paso, duele, no sé qué más decir, concluyó el delantero del Tottenham. Esta nota incluye información de AFP en esta nota. ¡Gracias! ¡Gracias!